Con un fuerte mensaje, Karol G, confirmó su separación con, Anuel. Karol G, escribió un fuerte mensaje y sus seguidores juran que confirmó su separación, con Anuel. Hace un tiempo que se viene hablando sobre la crisis, que estarían atravesando Karol G, y Anuel W. La cosa entre ambos no venía del todo bien y terminó de colapsar. Si bien ninguno de los dos se refirió al tema, la cantante colombiana fue quien estuvo escribiendo algunos mensajes, que dieron a entender que la cosa no daba para más. Una de las tantas señales, fue el hecho de que Anuel, ignorara el éxito de Karol G, mientras ella se desbordaba de felicidad. Lejos de ponerse mal, Karol escribió, tú dudando de ti mismo y otros asustados por tu potencial. ¿Acaso Anuel, está celoso, del éxito de Karol, y ella lo ha notado? Mientras los rumores se potencian, ella dejó la casa que compartían, y viajó a Colombia, para reencontrarse con su familia. ¿Será el fin de esta dupla? Indagamos un poco, en la cuenta de Instagram de Karol G, y también en la de Anuel, y por ejemplo, en el perfil de, Karol, ya no se muestra una sola foto donde ella esté con Anuel. Típico en la mujeres del medio. Vemos juntos una brechadita. Así es, ni una foto de ellos juntos, es un punto a tomar en cuenta, para ver la veracidad de la noticia. Para mí, sí, están separados. Lamentablemente, tan buen dúo. Solo queda, suscribirse, a este canal. Gracias por ver.